Vamos a aprovechar que estamos aquí en Durango para hablar de mi personaje predilecto o uno de los predilectos de la historia de México, nacido precisamente aquí en Durango, que es nada más y nada menos que el primer presidente de la historia de México. Efectivamente en Durango, en la villa de Tamazula, en Durango nació José Miguel Ramón Araucto Fernández y Félix, mejor conocido por todos nosotros como Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, todo mundo se aprendió en la primaria o en la secundaria que fue el primer presidente de México. Nadie sabe quién fue y nadie sabe por qué se ganó tan alto honor. Bueno, pues don Félix, Miguel Fernández Félix, como se le conoce también, nace en Tamazula en 1786, se fue a estudiar a la Ciudad de México desde muy joven, no tenía dinero, consiguió ayuda a través de un seminario, acabó llegando a la Ciudad de México. Estudió, consiguió estudiar en el Colegio de San Ildefonso, donde estudió leyes. Y ahí estaba José Ramón, José Miguel, perdón, Ramón Araucto Fernández y Félix estudiando derecho cuando empezó la causa de la insurgencia. Se supo la noticia del estallido, del grito de Dolores, de Miguel Hidalgo y demás. Con mucho temor se supo de ese movimiento porque Hidalgo en su momento era visto como alguien terrible. Sin embargo, también se supo del movimiento de José María Morelos, que a muchos abogados de la Ciudad de México les parecía mucho más sensato. Y efectivamente, Miguel Fernández Félix se unió a las filas de Morelos desde 1811. Y es en 1813, cuando ya murió Hidalgo y cuando Morelos está a cargo de la causa de la insurgencia, cuando le encarga a Miguel Fernández Félix una acción que parece imposible, que es tomar la ciudad de Oaxaca. Y ahí va el pobre Miguel Fernández Félix con 300 tropas a tratar de tomar Oaxaca, protegida por las tropas virreinales que le superaban el número 2 a 1. Y bueno, pues cuenta la leyenda que ahí estaba con sus tropas sin saber qué hacer. Del otro lado del río estaban las tropas virreinales y entonces sacó su espada, la aventó al otro lado del río y gritó, va mi espada en prenda, voy por ella y se lanza. Y entonces les infunde valor a todos y ahí van todos tras Miguel Fernández Félix, que se supone que le ofrece su victoria a la señora de Guadalupe y por eso se cambia el nombre a Guadalupe Victoria, porque es la Virgen de Guadalupe la que le entrega la victoria en la toma de Oaxaca, uno de sus momentos más impresionantes hasta ese momento. Luego cuando en 1815 la insurgencia de Morelos fue también destruida, Morelos fue fusilado, los insurgentes se traicionaron entre sí, acabaron en la cárcel. Bueno, pues Guadalupe Victoria, ahora ya Guadalupe Victoria, se escondió en la sierra de Veracruz durante prácticamente 30 meses viviendo solo, comiendo lo que podía, bajó de la sierra pesando 40 kilos. En fin, este insurgente que estuvo en tiempos de Morelos, este insurgente que no traiciona a nadie, este insurgente que prefirió estar escondido en la sierra que tomar el indulto que ofrecían los virreinales, se encontró con Agustín de Iturbide cuando ya en 1820 Iturbide trae un proyecto de independencia, pero a través de un imperio. Y Guadalupe Victoria, contrario a todos los demás que lo traicionan, como Vicente Guerrero, como Nicolás Bravo, como Servando Mier, como todos estos que dicen sí, vive el emperador y apoyan al emperador y luego lo traicionan, Guadalupe Victoria siempre le dijo de frente a la cara, le dijo a don Agustín, no estoy de acuerdo con el imperio, si usted mantiene esa postura, seremos enemigos hasta que haya república. Y bueno, pues así siguió peleando Guadalupe Victoria, incluso tras la independencia, porque aunque ya éramos imperio, él decía que la causa de Morelos era una república, así es que siguió luchando por la república. Y luego, bueno, pues es este hombre, Guadalupe Victoria, el que se reúne con Antonio López de Santana, con Vicente Guerrero, con Nicolás Bravo y Fray Servando, Teresa de Mier, y son los que organizan el derrocamiento de Agustín de Iturbide. Y bueno, es en realidad el gran promotor de la república. No solo eso, terminó siendo el gran promotor de la república federal, que era lo que él consideraba que tenía que ser este país. Y bueno, este país, México, se convirtió en república federal, con el ridículo nombre que tenemos de Estados Unidos mexicanos, precisamente en 1824. Y todo eso se le debe a Guadalupe Victoria, nacido aquí, en Durango. Gracias.